¿Papeles, por favor? Gracias. Gracias. ¿Papeles, por favor? ¿Papeles, por favor? Gracias. ¿Papeles? 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 ¿Es tu primera vez tratando de entrar? ¿Sí? Perdón, ¿sí? ¿Tú? Igual, es la primera vez haciendo todo esto. ¿Te gusta Tarkovsky? Sí, de hecho, es mi director favorito. He escuchado que de hecho este es uno de los mejores libros de cine que puede haber. No, lo es, es genial, es como si un amigo tratara de explicarte cómo es. Hacer cine y no solamente cómo hacerlo, sino lo que debes pensar y sentir al respecto de hacer arte. No, nunca tengo tanto tiempo para ver todas, pero si le tengo que ir a una, el poder del perro. Sí. No, no, tiene que ganar el Tarkovsky. No, creo que es buena, es buena, pero... Es mejor que el Tarkovsky, ¿cuánto prestas? Lo que quieras. ¿Segura? ¿Segura? Buenas tardes, ¿examen de admisión? Eh, sí, es que estoy esperando a alguien. Ok, ya casi es la hora límite. Sí, sí, gracias. ¿Listas? Es momento de entrar. ¿Celulares, por favor? Claro, sí. Aquí tienes. Gracias, gracias. ¿Celular? Sí. Gracias. Adelante. 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 ¿Cosé? ¿Cosé? Sí. Adelante. 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 Sí, sí, amor, sí me quedé. Sí, 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 sí. ¿Listos? 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 Sí, me imagino. Me alegra que... ¡Ande! ¡Ven a pedir la toma! Yo tengo... Sí, está bien, entiendo. Me gustó gusto verte. Sí, también me... Adiós. ¡Ande! Ya te tienes que ir. Cuídate. ¡Andrea! ¡La toma! Sí. Sí, ya voy. ¿Listos? 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 ¿Listos?